El atentado contra la ecología se perpetró en horas de la madrugada, en esta verma de la avenida América Oeste, en el límite entre las urbanizaciones Cobicorti y Natacha Alta. El autor fue un inescrupuloso que se hizo pasar como trabajador edil. El señor le dijo que trabajaba para la municipalidad, entonces le echó déme su identificación y el hombre se puso nervioso, tomó un taxi y se retiró. En total fueron talados dos árboles de la especie Molle Jaguayano, que fueron plantados hace nueve años. Un tercer resultó afectado y se sospecha que el autor sería un trabajador de una empresa constructora o de una de publicidad, ubicadas en la zona, en donde semanas atrás ocurrió un hecho similar. Y lamento sobre todo esta coincidencia de que vuelva a ser el mismo espacio, la misma cuadra. Mira, prácticamente esta cuadra está quedando sin árboles, entonces es lamentable. Y esta persona inescrupulosa debe haber sido contratada por alguien, me imagino, o no entiendo, no puedo entender por qué lógicamente siempre es esta cuadra. El gerente del Segate, Keny Heredia, informó que solicitará el incremento del monto de las multas para aquellas personas naturales y jurídicas que cometan este tipo de delitos. Pero ya nos ha pasado, muchas constructoras, muchas empresas han talado árboles simplemente porque les obstaculiza pues las famosas cocheras que ellos venden y pagan una multa de 750. Imagínate, tú eres constructor, tienes un edificio de 3 millones de soles, para ti pagar 720 soles no es mucho, 790 que es la multa. Entonces, si le pondríamos 10 UIT, 20 UIT, 30 UIT, una constructora, cualquier persona tendría que pensar mucho para talarse un árbol. Semanas atrás, la UPAU fue multada con el 20% de una UIT porque sus trabajadores talaron un árbol en la esquina de la Avenida América con la Avenida César Vallejo. El ilícito quedó evidenciado.